En 2015, ante el llamado de la clase obrera, el Ejecutivo anunció que revisaría la Ley de Empleo por Hora, vigente desde marzo del 2014, mediante el Decreto 354-2013. Sin embargo, esta medida nunca pasó a debate por las facilidades de empleo que dio a la población. La Ley de Trabajo Temporal les ha dejado ganancias extraordinarias a los empresarios, según la dirigencia obrera. Según se dio a conocer, las exigencias no son las que se recomendó al inicio, por lo que pretenden presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Empleo por Hora, por ser lesiva para la masa laboral del país. El recurso no ha sido presentado aún porque los magistrados de la Sala de lo Constitucional están coaptados. Consecuentemente, se dijo que si se presenta dicho recurso y se declara sin lugar, se dejará blindada la ley en minción. La ordenanza Trabajo por Hora solo ha beneficiado a grandes empresarios que les encanta violar las leyes y volverse más ricos a su favor, de los trabajadores asalariados. Los trabajadores que laboran bajo la modalidad de trabajo por hora no tienen derecho a sus aguinaldos, ni a vacaciones, ni a decimocuarto mes de salario, entre otros derechos. Para concluir, la norma solo promueve un trabajo precario porque promueve la inestabilidad a no ser un trabajo permanente. Para HCH Noticias les informó Mariel Arteaga.